Hola, ¿qué pasa? Me llamo César Berti. Sí, estoy aquí otra vez. Estoy aquí otra vez porque tengo buenas noticias. El lanzamiento de Ableton Live 11 será el 23 de febrero. ¿Y qué vamos a hacer al respecto? Pues vamos a hacer un evento en el cual nueve trainers se repartirán en tres días y nos harán workshops explicándonos técnicas creativas con el programa. Y también vamos a hacer un sorteo en el cual sortearemos algunas cosillas que ya iremos diciendo. Así que nada, estate atenta o atento a las nuevas noticias que irán cayendo por el canal. Me despido con un fuerte abrazo. ¡Feliz aprendizaje!